En el nivel europeo nosotros vamos a llegar a un acuerdo con los socialistas, de hecho si el 26 son las elecciones, ya el 27 y el 28 tenemos reuniones con los socialistas para volver a formar un gobierno en Bruselas. Y en ese acuerdo esta vez invitaremos a los liberales, esta vez invitaremos al partido de Ciudadanos que es un partido muy pequeño a nivel europeo y muy poco influyente. Probablemente en Bruselas lo que habrá es una coalición otra vez de populares y socialistas en la que a Ciudadanos que es un partido pequeño a nivel europeo, poco influyente, quizá les invitemos esta vez a estar porque nunca han estado en la formación de las grandes coaliciones europeas. Por lo tanto desde mi punto de vista si yo respondo a esa pregunta le diré que a nivel europeo vamos a una coalición centrista en la que el Partido Popular siempre es el partido líder, en segundo lugar el Partido Socialista y en la que partidos como Vox de la extrema derecha o como Podemos de la extrema extrema izquierda siempre están excluidos de la mesa de trabajo.